Capaz que tiene cabizales, 2-2 21 Ey Olmeo, yo estoy narrando, no sé qué pasa allá de la cuchilla 2-2-2 Centro de corrida por parte de los Cyclones, corto hacia adentro Y lo detiene Desde el Choto saca para los Baez El pase de los corredores Sacan el balón del equipo de los Cyclones Pase completo, receptor totalmente abierto del vivo Crossback, colocadores del corredor No lo espera Second down, play action Suelta nuevamente al medio Y concluyendo nuevamente Ahí va a llevar en la jugada En contra de la ofensiva negra En contra de la ofensiva negra Pasa que el pase Adelson Pase interceptado Por el equipo de 2 chingueros Tomaron una foto abrazado por un marco ¿Cuándo fue esto? Yo no sé, dice que estaba en playa por Zona Viva Ahhhh Si me dijeron No puedo hacer pasear hoy No puedo hacer pasear hoy No es mentira Pura canción Tiene que querer Como todo suena madre y madre Mi mamá son pedido Mi mamá son pedido Mi mamá son pedido En contra de la recesión de la ciudad Pasa que se convierte Que se convierte Ya que son nenén Haciendo Salarah Saat Se convierte idioma ¡Se convierte A la recesión de la de Kirchner Real cual se convierte Priseguimos los diálogos Abacen Yo ya voy a tomar Por favor, quien vaya a tomar Bueno, van a tomar Está bien Y segundo sucio Que viene la luz Arellela, la luz No voy a tomar Oye ¡Bien, la ventana! Bien, la ventana Ahora va a tomar Bien, lo bestia Paz, ¡cinero! ¡Fue el tiempo! ¡Paz, chingero! ¡Emperecho, marcelo, hijo del tiempo! Voto extra para los chingeros, jugando en problemas, suelta. Arria recibe y acuérdate la formación. ¡Gracias! Nuevamente pasa el equipo de los chingueros, suelta bien, Rafa Arias, hace contra. Totalmente abierto, Rafa Arias, portando hacia el centro. Puso el legal de las manos, nuevamente se contra desde la línea ofensiva de... Sale el paquete, amigo, para correrla, para soltar. Pase, pasa bien, Marcel, pero no, no puede. Pase, pasa bien, Marcel. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Falta este voto nuevamente en equipo de los chingueros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Base! Acabo de decir que en Betis un segundo, por favor pongan atención señores! ¡Out! ¡Habla! ¡Gracias, Guayón! Paso incompleto. Atrás, suelta a medio. Y se queda con el balón, excelente el pase. ¡Si cuéntame, a ver! ¡No quiero! ¡Pues hay un chica! ¡Andr! ¡Suscríbete al canal! ¡Atras, tuve! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡El intento suelta! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!